Hola, esto es Pika, programas inteligentes con adolescentes. Hoy día he aprendido a pararme bien. Vamos a los titulares. Hoy en tu noticiero, Pika, arrancamos con un reportaje hablando de que el amor no pega. Además, te traemos un express explicándote clarito qué son los lentes de la realidad virtual. Y para terminar, en nuestro Pi Cósmica, te hablamos de la revelación científica del año, los Penta Quarks. Esto y mucho más en el noticiero que trae toda la información variadita para vos. Sí, para ti, para ti, para ti, tu noticiero Pika. Vamos, 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 con nuestro queridísimo Kaleb, defensor, defensor de las chicas y no a la violencia. Mi Kaleb, ¿qué nos traes hoy? Hoy nos vamos a Chacachi, allá, por allá, porque vamos a conocer a un grupo de jóvenes que realizó a través de teatros, exposiciones y diversas cosas, una feria por la no violencia. Y en esta feria, simpatiza el tema de la violencia en las parejas. Vamos allá a conocer más de esta cosa, de esta nota. Hola, Pika, a todos ustedes, saludarles. Mi nombre es Héctor, tengo 19 años y estamos en el municipio de Chacachi. Soy de una organización que es el Centro Cultural Juvenil Acción Andina. La temática que estamos tocando es la violencia en el enamoramiento. ¿Dónde estabas? Tienes que estar explicándole, estaba en tal lugar, a tal hora, ¿con quién estabas? Le dices, estaba con mi amigo, con mi amiga, después me he ido a mi casa, he llegado a tal hora, luego he comido. Entonces, no tienes por qué darle tantas explicaciones a tu enamorado, porque tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Oye, vamos allá. ¿Qué? 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 No, ya no quiero ir por allá. Ya pues, vamos, ya de una, vamos pues, vamos a pasear, así, empujones ahí. Y también empieza desde esos jalones. Apura, si está hablando tu chica y eres un poco celoso y empieza. Apura, ven, ven, no, tienes que venir de ese jalón, ese es maltrato físico. Ah, eres mi amigo. ¿Cómo vas a ser tu amigo, pues? Ah, ya. ¿Quieres ser conmigo? Ah, pero estoy contigo, ¿qué querés que haga, pues? Él solo era mi amigo. ¿Qué haces? ¡Ay, te lo cuento! Arañar la cara, o sea, se ponen a azarcar a los varones. Y no solamente que son víctimas de las mujeres, también los varones son víctimas en esa parte. Si yo soy celoso, le veo a la chica hablar con una persona, le digo, ay, ¿quién era ese, ese amigo? ¿Cómo estás, Daniel, el carno? Si casi se ahoga en la piscina. Se ha caído el agua. ¡Ay, no! Ya, ya, tengo que irle, ya. ¿Cómo fue ese el barco? Se me cagó el agua. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién era él? Ah, mi amigo. Sí, ¿por qué estás haciendo? Ay, pero ¿qué no puedo reír? Pues, ¿a qué? Esa casa no me quiere. Ay, pues, sí, pues, te quiero, pero... ¿Quién era ahí un poco celoso? ¿Sabes qué? Te prohíbo, así, en las prohibiciones, te prohíbo hablar con esa persona. No me gusta. Y te pregunto que hables con él, porque no me cae, no. Es raro. Y en lo que es en el psicológico, también hay insultos, como la mujer te insulta al varón que, o sea, eres malo, feo, o sea, insultos que... Que no le gustan a la otra persona. Darse cuenta si su novio o su novia le está controlando demasiado, le está pidiendo con lujo de detalles, explicaciones, entonces ya son síntomas de que está siendo víctima de violencia. Hola, amor, quiero hacerte una proposición. Amor, quiero tener relaciones sexuales contigo. ¿Qué? Quiero tener relaciones sexuales contigo. Ay, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Eres mi novia. Ah, pero no significa por el hecho de que soy tu novia que puedas aceptarlo. Claro, pues, así nos terminamos. Ah, bueno. ¿Por qué? Bueno, si no me consigo otra novia y tengo relaciones con ella. Mmm, no, no puedo aceptarlo y no quiero. La persona que está siendo víctima de violencia, primero tiene que pedir ayuda, luego de conocer que está siendo víctima de violencia. Nosotros somos una organización de jóvenes Centro Cultural Juvenil Acción Andina. Desde Achacachi, Chao Pica. Muchísimas gracias a todas las chicas que nos han recibido en esta feria en contra de la violencia en Achacachi. Sí, en Achacachi. Es una gran prueba que en todos los rincones del país realmente se está queriendo eliminar la violencia. No te olvides que tú, sí, tú puedes hacer una gran diferencia con tus actitudes, decisiones, desde tu casa, desde tu cole, en tu barrio. Hagamos algo. Una masacre en México se lleva la vida de un niño de 12 años y la de cuatro personas en medio de una manifestación pacífica en la comunidad de Hostula. El ejército mexicano inició una balacera que dejó a varios niños heridos. ¡Por Dios! Lo más triste fue la trágica muerte de Edilberto Reyes, de tan solo 12 años, quien sufrió un balazo en la cabeza. Cada vez la violencia en México crece. Hoy, los amigos de Edilberto y los niños mexicanos exigen justicia. ¿Cómo pueden atentar contra la vida de seres inocentes? Oso latente. No, no es una nueva especie de oso o algo así. Es un grupo de voluntarios que sale todos los días a las calles cochabambinas para promover las buenas costumbres, así como el respeto a la salud y a los animales, entre otros. El último pedido del oso latente es que los conductores aflojen con la bocina y dejen de tocarla indiscriminadamente, ya que el ruido lastima a los humanos y a los animales. Este movimiento activista busca llamar la atención de las autoridades para que se apliquen leyes y sanciones a los infractores. Hola, Pica. Soy Pablo, tengo 19 años. Bueno, aquí estamos en el taller de armado de Google Cardboards, diseñando estos lentes. Metamos el celular, un celular que tenga Android o algo. Y bueno, nos ponemos el lente. Cargamos la aplicación y estamos en un entorno de realidad virtual, ¿no? Son dos imágenes al mismo tiempo. Entonces esto es que se pueda visualizar en 3D, ¿no? Es una iniciativa para desarrolladores que están entrando, digamos, al mundo de la programación porque es un medio para crear estas plataformas de realidad virtual económico accesibles. El costo de comprarlo, digamos, desde Google es con impuestos y todo eso como 100 bolivianos. Uno de los componentes esenciales son los lentes, unos lentes biconvexos, que es lo que hace que se pueda simular la realidad virtual. Yo creo que las aplicaciones a la realidad virtual son millones en educación, medicina, psicología, de todo lo que se quiera, ¿no? De lo que se puede pensar, se puede lograr, digamos, programar. Pentaquark seguramente te suena a nombre de Pokémon. Pero no, Pentaquark es el nombre que recibe la partícula descubierta por el gran colisionador de Hadrones, que es el acelerador más poderoso del mundo, ubicado debajo de la Tierra. Parece ciencia ficción, pero no, no lo es. La existencia de esta partícula subatómica se escuchaba desde los años 60, pero los científicos no la podían encontrar por décadas. Por fin, el Pentaquark es la partícula más pequeña descubierta hasta hoy. Es más chiquita que el quark y, por supuesto, mucho más chiquita que el átomo. Pero seguramente te estarás preguntando por qué es tan importante su descubrimiento. Bueno, pues resulta que, según los científicos, estudiar sus propiedades nos permitirá entender mejor cómo está constituida la materia, los protones y los neutrones de los que estás hecho tú, yo y todo en este planeta. Y así, poco a poco, nos vamos acercando más a ser Dios. ¡Chau! Acabamos, acabamos miércoles con Pica. Esto fue Programas Inteligentes con Adolescentes. No te olvides que no solo estamos en la tele ni en YouTube, también tenemos el maravilloso mundo de Picalandia en Cobija, Trinidad, Sucre y Potosí. Estamos en 92.5 FM ATV Radio los domingos y los jueves en la noche. No te lo puedes perder y no te pierdas tampoco el programa de mañana, donde ahí sí estaremos hablando sobre las áreas protegidas versus el extractivismo. ¡Chau!